Guamuchil, Sinaloa, infinidad de muestras de cariño recibió de parte de sus familiares y amistades la guapa a señora María Graciela Román, quien fue complacida con una espectacular fiesta de aniversario. La cumpleañera con sus seres queridos, fotografía, Matías Rodríguez El Debate Los encargados de organizarle la celebración a la cumpleañera fueron sus hijos Carla Iris, Vladimir y Luis Eduardo Román. La fiesta fue realizada en el Salón de Eventos Fiesta Palace. María Graciela posando para la foto del recuerdo con sus familiares, fotografía, Matías Rodríguez El Debate quienes la sorprendieron con su presencia fueron sus hermanas Refugio y Alma Rosa Román y Reina Espinoza Román. Los invitados disfrutaron al máximo del convivio, ya que estuvieron bailando al son de la música de viento, las asistentes saborearon rica cena y bebidas refrescantes, una noche excepcional disfrutó la homenajeada, la festejada acompañada de sus invitados, fotografía, Matías Rodríguez El Debate En esta nota, Guamuchil cumpleaños 7 décadas fiesta familiares amigo Gracias por ver el video.